Yo les puedo decir que sí se puede, y lo digo con la cabeza en alto, y lo digo con toda la honestidad del mundo, porque soy un ejemplo de que sí se puede. Los límites solo están en la mente. ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Soy Sergio Masté y hoy me encuentro en el malecón Tajamar de Cancún, Quintana Roo, y me encuentro con mi compañera Claudia Esquilosa, y tenemos un invitado de honor, una persona que ha motivado al mundo, Alexander Tauchel. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenos días, gracias por compartir este espacio conmigo. ¿Quién es Alexander Tauchel? Alex, para los amigos. Alex, para los cuates. Claro. Bueno, pues soy una persona que perdí una pierna, y por más que busco y trato y llamo a Locatel y todo, pues no la encuentro, pero aprendí a vivir sin ella, y ahora hago muchas más cosas de las que yo hacía antes. Bueno, Alex, platícanos cómo llegaste a la silla. Pues mira, hace dos años, justamente el 8 de octubre, cumplí dos años, sí, cumplí dos años de haber perdido la pierna por una infección, soy diabético, en 10 días perdí la pierna, y ahora viviendo lo que vivo desde el punto donde lo vivo, comprendo a los que lo viven también, y trato de apoyar. He visto que mucha gente se ha caído, entonces veo que no hay por qué caerse, y tratas de apoyar, y de ayudar, y de decir, oye, todo va a estar bien, pero es muy diferente cuando te lo dicen desde aquí, a que con un doctor, porque eso lo viví, te dice, todo va a estar muy bien, se para y se va a caminar en su casa, y dice, oye, espérame, no me puedes decir, porque no lo vas a vivir jamás como yo, ¿no? Entonces, ese es Alex, el que, pues ahora busca cómo dejar un granito de arena en la sociedad, en la humanidad, en nuestro Cancún, en nuestro país. ¿A qué estás enfrentando, Alex? ¿Cuáles han sido los mayores retos que has tenido que vencer en estas condiciones? Pues mira, mucho ha sido la movilidad, la cultura de la inclusión, no es, no hay tal, es muy, muy, muy limitada, empieza a verse un poquito más, pero tanto los espacios, la infraestructura, no está adaptada para tal, la convivencia, y por lo que yo tengo entendido, el gobierno de ahora de Quintana Roo, se hizo un gobierno inclusivo. Entonces, vamos a tratar de acercarnos más para ver que sí sea así y apoyarlos, no es tanto de agredir, es de apoyar, para que realmente sea un, una Ribera Maya, un Cancún inclusivo, ¿no? Entonces, ¿Cancún no es inclusivo? No, no lo es. No lo es. No lo es, y empecemos desde el punto donde el número uno, no hay transporte inclusivo. Si yo ahorita quiero tomar un camión a alguna parte de la ciudad de Cancún público, no puedo, porque no tienen rampas. Entonces, no, no lo es. Vamos a empezar desde ahí. Luego, hay algunas partes donde hay rampas, hay otras partes donde hay rampas con un escalón, hay otras partes donde hay rampas y llegas al final de la cuadra y ya no hay una rampa de bajada, hay un escalón de este tamaño. Este, son muchas, muchas cosas. Ahora, la inclusión no es nada más la movilidad. La inclusión es un... Un todo. Un todo. Un todo, que abarca, las discapacidades son muchas. Entonces, vamos a poner un ejemplo, nada más uno, para no hacerlo muy largo. El que es discapacitado auditivo, no hay una manera en que pueda saber que hay un incendio en un edificio, en un hotel, porque no están instaladas las medidas precautorias para que él, con la vista, defina. Que hay una alarma contra incendio, o en la Ciudad de México contra cismo, ¿no? Eso también es inclusivo. Entonces, es un mundo muy grande. Nos tardaríamos muchos días en platicarlo todo, pero bueno, más o menos les doy un... Una referencia a lo que se trae en el programa. Embajador de la inclusión, ¿qué significa para ti? Pues mira, nuestra amiga, la licenciada Verónica Lezama, cuando estaba aquí en el DIP municipal, fue la que me nombró embajadora de la inclusión. Le agradezco muchísimo, un saludo a mi amiga. Y para mí es una responsabilidad de llevar lo que es la inclusión, no nada más en el municipio, no nada más en el estado, en el país, y si podemos al resto del mundo, y que sea, que se conozca la inclusión y que se empiece a llevar a cabo. Hay una cuestión que se llama turismo inclusivo, y deja una derrama increíble de bienes, económica, que no se está aprovechando, sin quitarle al otro turismo que tenemos. ¿Y qué pasa? Que la inclusión tiene derecho a todo, y nunca lo hemos visto de tal manera. Siempre decimos, ah, no, si es inclusivo va a costar más. No tiene por qué costar más. Todo el mundo tiene derecho a todo, pero si no le sabes ese espacio, no puedes pedir que vengan. Y como no tienen dónde ir, pues qué mejor que atrapar ese turismo para la Riviera Maya. Tan bello lugar y poderlo compartir, ¿no? Sabemos que te dedicas al deporte. Sí. Ah, bueno, ¿no? Sí, ¿y en qué momento, o sea, digo, dijiste, bueno, quiero ser deportista? Porque eras deportista, ¿no? Sí. Pero ¿en qué momento ya en una serie de ruedas? Ya en tu rendimiento. Claro, y de arrastrando. Bueno, aparte, ¿no? Imagínate, 50 kilómetros. No, ni tú ni yo. Bueno, ese 50 kilómetros fue hace un poquitito más de un año, fue el 8 de agosto del año pasado, y la verdad es que fue más un reto que una parte deportiva, porque fue demostrarle al municipio los puntos de oportunidad que pudieran aprovechar para arreglar el municipio en cuanto a la infraestructura. Y fue demostrarle a las personas que están en esta situación que a pesar de tener una silla de ruedas, justamente fue esta. de un alcance relativamente económico para la mayoría de la gente, esta costó 4,500 pesos, cuando una profesional te cuesta 250 mil pesos, es una gran diferencia. Entonces, para que no se dijera que, ah, es que es por el dinero y más, en esta misma lo hicimos, y fue demostrarles, sí se puede, si yo puedo hacer 50 kilómetros, yo puedo hacer 50 metros. Cuál es el objetivo de esto? Que si empiezan con 50 metros, luego piden 60, luego 70, y ya van rompiendo esas barreras, esos estigmas de afuera, y se van aventurando más. Quiere decir que pueden realizar sus vidas otra vez. Al ratito van a querer ir a casa de la tía Chonita, o a la tiendita, o a la fiesta, y eso va a hacer que no se depriman. No es una limitante, no es una limitante, pero qué pasa, cuando se quedan encerrados se deprimen. De la depresión viene el alcoholismo, la drogadicción, el abuso y todo. Entonces, por qué, por qué no dejar esa puerta abierta? No nada más depende del municipio que se hagan las cosas, también depende que si nosotros salimos, tenemos el derecho de exigirlo, y solamente así es como el municipio va a ver que sí hay una necesidad, ¿no? En cuanto al deporte, pues la verdad es que fue mi primer terapia, para no deprimirme, para salir adelante. ¿No salida? Sí, sí, fue un desfogue, y fue lo que a mí me enseñó a agradecer todos los días, yo todos los días amanezco con el agradecimiento, en lugar de con el arrepentimiento de haber perdido una pierna. Entonces, eso es lo que a mí me deja el deporte, y eso es lo que estamos tratando de hacer con el CRIM municipal, de crear un semillero para los jóvenes 14 para abajo, que han perdido una extremidad, y darles una oportunidad de poder salir de aquí, de Cancún, lograr cosas, tener metas. ¿Qué pasa en el deporte? Cuando tú te vas fijando metas cortas y alcanzables, no tienes frustración, no tienes fracasos. Al contrario, se vuelven motivantes. Exactamente, entonces todos los días tienes... Rompes tu récord. Exactamente, todos los días, todos los días. Ese es el propósito que le he encontrado a eso. Y las pláticas motivacionales, que bueno, más que nada son para la gente normal, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque... Pues mira, inspira. Sí, claro, o sea, porque luego tantas limitantes que puedes tener tú, y luego, que yo se supone que no tengo ninguna, le digo, ¿yo por qué no puedo lograr eso, ¿no? Fíjate que ha habido gente que me dice, oye, tengo 20 años y no me muevo de la cama, y tú tienes 51 años, perdiste una pierna, y ve lo que estás haciendo. Llegan y me dicen, oye, gracias a ti volví a correr, gracias a ti mi papá se paró de la cama. Eso a mí me motiva. Y de ahí vienen las pláticas motivacionales. Van enfocadas a todo el mundo, afortunadamente también les toca a las personas que no tienen discapacidad para aprender a coexistir con una persona con discapacidad, ya sea un miembro de tu familia, un amigo, un compañero de trabajo, en fin, porque tienen mucho que ver cómo convives con ellos el día a día. Agradecemos mucho que la gente nos quiera ayudar, pero hay veces que no permitimos que nos ayuden, y no es por grosería, es porque simplemente nos exponen a otro riesgo que si nosotros ya con la experiencia que tenemos nosotros hacemos. Sin embargo, si no podemos, sí levantamos la mano, le decimos, me puedes ayudar. Hay que saber cuándo sí y cuándo no, y cómo tomarlo, que no es a la defensiva. En cuanto a la parte motivacional, también damos uno a uno. Yo platico con la gente, siempre les digo en mis redes, búsquenme, platico contigo uno a uno. Eso no tiene costo, eso lo hago de toda voluntad, porque me gusta que la gente salga adelante, me gusta poder dejar un granito en la vida de alguien, ya con eso me doy por bien pagado. Y lo otro, bueno, ya viene siendo para empresas, para colegios, para maestras cuando tienen algún alumno con alguna discapacidad, que se empieza ya a mover más eso, para los mismos compañeros. Entonces tenemos pláticas desde niños de primaria hasta universitarios. Alex, ¿no cabe la autocompasión en estos casos? No, 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 no cabe. Exactamente, no cabe, porque la autocompasión es tu derrota. Y si te derrotaste, ya, perdiste el juego. Entonces, por eso es que las metas son cortas y alcanzables, porque va saliendo más y más y más adelante. Y no tienes tiempo para derrotarte, no tienes tiempo para tenerte con pasión. 23 de noviembre de Japón, ¿próxima meta? Mira, qué bueno que lo tomas. Afortunadamente tenemos una trayectoria muy larga que nos viene acompañando y que vamos a seguir. Desafortunadamente no vamos a perder de ir a Japón. ¿Qué pasó? Sufrí una lesión en el maratón de la Ciudad de México. Ah, en la recién. Apenas, este, vamos a empezar a salir de ello. Entonces mi equipo técnico y mi equipo médico decidieron que no era momento. Pero seguimos buscando el pase a Santiago de Chile para los Panamericanos el año que entra y posteriormente París 2024. Cuatro. Que seguro así será. La cocina, sabemos que te gusta la gastronomía. La cocina, me encanta. Aprendí mucho que la gastronomía no era nada más cocinar. Tiene un universo enorme, completamente aparte. Entonces, no pierdo la esperanza de seguir en el mismo tema. Tiene también que ver con la autoestima. Tiene que ver con ayudar a las personas. Un proyecto que yo tenía previo a perder la pierna era atender lo que es la obesidad y la diabetes infantil. Y es muy, es sencillo. Si te pones a verlo es sencillo, pero nos encerramos en que es caro y no, no es cierto. Son mitos. Entonces ese es un tema que retocaré. Lo hacía previo a perder la pierna. Llevaba yo una carrera empírica de quince años. Ya estaba yo en sexto semestre universitario en una de las universidades acá por el aeropuerto. Este, sin embargo, desafortunadamente ya no, el estar con una prótesis o con un, sin un miembro, ya no es seguro estar en una cocina de alto flujo. Ya me pongo yo en riesgo, pongo mis compañeros en riesgo, lo retomaremos de otra manera. Alex, ¿cuáles son los siguientes retos en la vida? Has vencido muchos, paradigmas. Pues mira, afortunadamente los retos no paran. Yo creo que el día que se me acaben los retos es el día que ya Dios me dijo, ya te toca venirte para acá, ya cumpliste con lo que tenías que hacer. Retos hay muchísimos. Seguimos trabajando con el tema de la inclusión en todas las ciudades, en las escuelas, en las dependencias de gobierno. Estamos trabajando y metiendo iniciativas para que las empresas, tanto turísticas como dependencias de gobierno, tengan que certificarse en inclusión. Y eso pues abra otro panorama. Hay mucho, hay mucho por hacer. Y estamos atacando poco a poco todo lo que podemos. De hecho leí por ahí, tienes un programa, adopta un joven, ¿no? Algo así. Platícanos de ello. Digo que se puede escuchar medio raro. Sí, claro. No, 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 no. Pero explícanos qué es. Bueno, ese programa es el semillero que estamos creando de que los jóvenes puedan experimentar ciertas cosas deportivas para poder realizarse de una otra manera en el deporte. Entonces las sillas de carrera son caras, pero ya conseguí quien me donara cinco sillas. No son hechas a la media de cada quien porque apenas van empezando, pero les da la oportunidad de decir, oye, esto sí me gusta, esto no, sí tengo capacidad para esto o no. Y además, con estos jóvenes del CRIM, dedicamos a la lectura dos horas a la semana. Eso es a la comprensión de la lectura. ¿Y qué hacemos con esto? Tratamos de motivar nuevamente que los jóvenes lean porque ya se había perdido ese hábito, pero si nos ponemos a ver realmente la lectura es la base de todo, inclusive de las matemáticas, de las ciencias, de todo. Tú no puedes resolver un problema matemático si no lo sabes comprender a lo que lo lees. Correcto. ¿Cuántas veces no hemos visto que los jóvenes, por no saber o por no comprender lo que leen, firman documentos y pierden todo lo que tienen, lo que han trabajado? Entonces, hay que darles esa oportunidad. Y qué mejor que poderlos alacar de esta situación que es la consola, los videojuegos, que yo siento que les apaga más su cerebro, les apaga más su capacidad de interactuar los teléfonos y ponerlos a leer otra vez, que es un hábito hermoso que se ha ido perdiendo. Una anécdota rapidísimo fue que un joven me decía, oye, yo soy muy pobre y mi familia es muy pobre, a veces no puedo ir a la escuela porque quiero ayudar a mi mamá a conseguir dinero para comer, pero quiero viajar por el mundo, pero nunca lo voy a poder hacer. Y yo le regalé un mapamundi. En ese mapamundi venía explicado ciertos lugares y un día llega y me dice, oye, viajé a Atenas, viajé a Grecia, que no me digas cómo lo hiciste. Ayer fui, ok, ya sabía yo que estaba hablando, que lo había leído, y se puso a platicarme del Partenón, de Pireos, de Creta, de Santorini, de todos estos lugares. El joven estaba increíblemente entusiasmado, había abierto su mente a tantas cosas más, pero me dice, oye, pero tengo un problema. ¿Cuál es? ¿Con qué te puedo ayudar? Pues me están regañando porque ahora no suelto el libro al lado de la comida. Digo, no, es que tiene que haber un equilibrio. Claro. Pero qué padre que ese sea el problema, ¿no? Como toda la vida. Qué padre que ese sea el problema y que no sean las drogas, el vicio, el andar pintorajeando, las paredes, en fin, ¿no? La gritería y todo eso. Vamos a tratar de enfocar que los jóvenes lleven ese ritmo que en mi época era mucho más alcanzable, ¿no? Y es menos costoso y es menos peligroso, menos dañino. Sí, seguramente. Ese es el programa que tenemos con los jóvenes. Ay, mira, suena interesante, ¿no? Claro, sin duda no. Aparte de ti en Cancún, ¿hay más atletas paralímpicos? Bueno, pues mira, paralímpicos no estoy seguro todavía. Ese es un tema que se ha ido tocando, que el comité, la asociación de silla de ruedas o deportes saltados aquí en Cancún y en Quintana Roo, ha sido un tema difícil de acercarnos a él, no ha habido apoyo y demás. Pero sí sé que hay otros atletas que son para atletas o personas que hacen un deporte y que tienen alguna discapacidad. Sí, sí los hay, afortunadamente. Son contados, pero son gente que todos los días sale. Hay un señor que sale en su bicicleta a rodar, que ya también ha escrito un libro, que hace el cruce de Cancún a Isla Mujeres nadando y ha logrado mucho. Entonces sí, sí lo hay. Sí hay para que nos motiven. Solamente nos falta inclusión, ¿verdad? Solamente nos falta inclusión. Es un detallito, pero lo vamos a lograr. Seguramente. Roma no se hizo en un día. Claro. Por último, Alex, ¿cuál es el mensaje hacia la sociedad? El mensaje a la sociedad, seamos empáticos, abramos las puertas a aceptar a las personas con una discapacidad. No son inútiles, no son personas que no puedan. Muchas veces pueden hacer más que uno mismo. Entonces seamos empáticos, que la inclusión no sea excluida. Ese es uno de mis demás. Gracias, Alex. Claudia. Gracias, Alex. Pues éxito en todo lo que venga, que seguramente lo tendrás. Muchas gracias. Sergio, gracias. Seguramente. Gracias, amigos de Cancún Channel y Contrapuntos Noticias. Soy Claudia Espinosa. Sergio Masté. Síguenos en nuestras diversas redes sociales y plataformas. Nosotros, hasta la próxima. Los temas principales. ¡Gracias! 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 Gracias.